La siguiente función da la altura de un proyecto en metros después de tres segundos. Queremos determinar la altura, la velocidad y la aceleración después de tres segundos. Antes de hacer esto, deje mirar el gráfico de esta función. Ya hemos tipado la función en, y uno y ya ya he ajustado la ventana bien. Así que podemos ver que va a ser una parábola que se abre hacia abajo, como vemos aquí. Así que presionamos la tecla de rastreo, la coordinada X representa el tiempo en segundos, y la coordinada Y representa la altura en metros. Entonces, podemos ver a medida que pasa el tiempo, el proyecto se mueve hacia arriba, luego, en cierto punto, alcanza la altura máxima y luego cae hacia el suelo. Volvamos y echemos un vistazo a nuestras tres preguntas. Bueno, esta función es la función de altura, a menudo conocida como la función de posición. Para determinar la altura en tres segundos, solo necesitamos encontrar ese de tres. Tenemos menos 4.9 por 3 cuadrados más 15 por 3 igual 0.9. Y esto sería metros. Así después de tres segundos el objeto está a menor que un metro sobre el suelo. Ahora, para determinar la velocidad en tres segundos, la función de velocidad sería el derivado de la función de posición. Recuerde el derivado de la función de posición mediría la tasa instantánea de cambio de altura con respecto al tiempo. Así que nuestra función de velocidad será igual al derivado de la función de posición. Así que aplicando la regla de poder de diferenciación, el derivado sería menos 9.8 X T más 15. Ahora para encontrar la velocidad que debemos evaluar esto en T igual 3. Así tenemos menos 9.8 X T más 15. Y ya he hecho esto, sale a menos 14.4. Ahora, la razón de su negativa es porque después de tres segundos, ahora la razón de este valor es negativa porque, nos dice que la velocidad estaría hacia abajo hacia la Tierra. Y esto estaría en metros por segundo. De nuevo, esta es una tasa de cambio instantánea de la altura con respecto al tiempo. Y luego para determinar la aceleración después de tres segundos, la aceleración mide la tasa de cambio de la velocidad. Así que es el derivado de la función de velocidad o también podemos decir que es el segundo derivado de la función de posición. Así que la función de aceleración es igual al derivado de la función de velocidad o podemos decir que es el segundo derivado de la función de posición. Vamos adelante y determine el derivado de la función de velocidad, que encontramos aquí en negro. Bien, el derivado de 9.8 T más 15 solo sería menos 9.8. Así que avise cómo la aceleración no es afectada por el valor de T. Así que la aceleración solo sería menos 9.8, y esto sería metros por segundo por segundo. O metros por segundo cuadrado. Ahora, esto no debe venir como una gran sorpresa porque menos 9.8 metros por segundo cuadrado es la aceleración debido a la gravedad. Y una vez que este objeto se proyecta en alguna velocidad inicial, que en realidad es de 15 metros por segundo, la única aceleración que experimentará este objeto es por la aceleración por gravedad. Tan solo para resumir nuestros hallazgos, después de 3 segundos, el objeto estaba a una altura de 0.9 metros. Después de 3 segundos la velocidad del objeto fue menos 14.4 metros por segundo, lo que significa que fue hacia abajo. Y luego la aceleración después de 3 segundos es menos 9.8 metros por segundo cuadrado, lo que de nuevo significa que la aceleración está hacia abajo debido a la gravedad. Espero que hayas encontrado esto útil.